¡Buenas amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Gente, el domingo tenemos superclásico del fútbol argentino, tenemos superclásico en el Monumental, River contra Boca, Boca viene de perder 2 a 1 contra Danús, River viene de empatar 1 a 1 contra Danfiel, pero en el torneo en sí, River está mejor, River está mucho mejor que Boca, pero estos son partidos aparte, puede ganar Boca, puede ganar River, pero vamos a analizar un poquito cómo viene el panorama antes de mostrarles lo que leyeron en el título, todos los bosteriodistas cagados, llenos de miedo, porque tienen miedo claramente de perder y ya si pierden el superclásico, yo creo que este campeonato no lo remontan más. River viene de empatar 1 a 1 contra Banfiel, un partido que para mí River tenía que ganarlo, aparece ese gol de Banfiel raro de una contra, yo creo que error de Nacho y bueno, se lo come un poquito a Armani, y después River tuvo un montón de jugadas para ganarlo, pero el trapito Barovero tapó todo, un arquerazo, un ícono de River tapó todo, no le podíamos meter los goles, el tiro de Nacho, el demás tanto o no, mil pelotas que tapó trapito con 40 años que cumplí ayer y la gente me paró de pie para decirle había que ovacionarlo y muy bien toda la gente ovacionando trapito, merecido un fenómeno, con él cambiamos todo, con él arrancó todo. Lo que está pasando en River es que no está Borja, el 9 que venía, como le pasa siempre a River, cuando nos va bien en algo, cuando nos va bien en una racha, o se lesiona, o lo venden, bueno, en este caso se nos lesiona Borja justo a una semana del Superclásico, está desgarrado, es muy complicado de que llegue, pero River tiene alternativas, está Roberto, yo a Colidio de 9 no lo pongo, yo si tengo que elegir a uno lo pongo al pibe Roberto, yo a Echeverry lo pongo de titular y a Mastantuno también, yo me la juego con los pibes gente, tienen hambre de gloria, son cracks, son rapiditos, tienen otra marcha más, que a Lema con 34 años te lo comes crudo, bueno, hay equipos, hay equipo, ojo, ojo que capaz puede llegar a haber una sorpresa y Borja juega, no se sabe, eso es más en la interna, que lo pueden saber solamente los de adentro, pero ojo que puede llegar a haber una interna y River sorprende del arranque con Borja. En el medio campo yo pongo a Villagra, a mí Fonseca me gusta, tiene buena pegada, pero para 5 nato yo pongo a Villagra, se gastó mucha plata en el número 5 para tenerlo en el banco, vamos a ponerlo titular, Villagra juega el fútbol de marca, de contención, de salida, Fonseca es más pase, pase, cuando lo presionan mucho capaz se pone nervioso, puede llegar a cometer algún error ahí en el medio, yo creo que Villagra tiene que jugar y claramente el lateral derecho tiene que ser Santana, Santana tiene que ser el lateral derecho, lo demostró ayer contra Banfield, que tiene una marcha más, pone más huevos, quiere jugar, a Herrera le cuesta, a Herrera le cuesta, y después yo la dupla de centrales no la toco, yo creo que Pires tiene que jugar junto a Paulo Díaz. Bueno amigos, sin más que decir, pasamos a escuchar lo que dice Beltrán, Mozingo, Lani, boludeces gente, tiene el miedo, Madrid los mató, como ya saben, Gallardo los mató, y ya no quieren enfrentarse al más grande que es River Plate, leo sus comentarios, sus me gustas, y por favor déjenme una suscripción para más contenido, abrazo para todos, que sigan bien. En mi casa en el living, en mi casa en el living, hay un Smart TV que está clavado en Tice Sport, yo te escuché hace un rato en Sport y a decir la palabra desgarro, ¿conocen algún desgarro curado en 10 días? No, no, si fueran 15, tiene uno. Acá en 10, acá tiene uno. ¿Cuánto tardó, cuánto tardó de Paul en jugar en la selección? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tardó de Paul? Nada, 4, 5 días. Ahí estaba uno. ¿Era un desgarro? Sí, mínimo, micro desgarro. Por eso, bueno, acá no escuché micro desgarro, acá no escuché... Lo dije de todos lados, jugó desgarrado. ¿Jugó desgarrado? ¿Era el aductor? Sí. Podría jugar. Me parece que no era distensión, no caracturaba de desgarro. ¿Era un micro desgarro? Por eso, no caracturaba como desgarro. ¿Migual con la posibilidad? Lucas, perdé una, Lucas, una perdé. Perdón, Juan. Te está diciendo el hombre que más sabe de la selección. Juan, Juan. Lo dijo en todos lados, jugó desgarrado. Perdón, hay películas. Y el Scaloni, el Scaloni, el Scaloni, el Scaloni Gastón. Le pasó a Depol, hay películas. Hay libros escritos de lo que le pasó a Depol. Una cosa es un desgarro y otra cosa es una distensión que... Estás a punto de desgarrarte. Depol dijo, jugué desgarrado. Sí, tenía una desgarrada. El tema es... La pregunta es si lo de Borja es un micro desgarro, es una distensión o es un desgarro. No tenga miedo, Lucas, no tenga miedo, no está grave. No, que no diga Juan. Está todo cagado, Veltramo, gente. Está todo cagado. Vamos a ayudarlo para que cumpla su deseo. Después, obviamente, no hay que arriesgarlo, no lo van a arriesgar. Si está es porque está para jugar. Y si no, bueno, ni siquiera el partido es decisivo. Más allá de que todos quieren estar en un superclásico, pero bueno. Gracias, para arriba. El Scaloni lo viene. Lo desgarrás, lo rompés. Claro, lo rompés y lo perdés por un mes. Pienso al revés. Terminemos con esto de que los superclásicos valen campeonato, muchachos. Coincido, coincido con eso. Terminemos con esto. Ganó el torneo de apertura, ganó el clausurio y ganó el clásico. Voy a hablar sin cassette. ¿Desde cuándo? Voy a hablar sin cassette. Vos sos futbolero. El hincha rebelde. Al campeonato de clásico. ¿Vos te parece que hay equipos que no salvan años con los clásicos, que no es importante? No, una cosa es que... Coca se está riendo a ustedes. Diego, Coca se está riendo a ustedes. Vosca y River yo no creo. Perdón, perdón, perdón. En toda cabeza de hincha cuando arranca el año, clarifica acá junio a ver cuántas fechas hubo un torneo, cómo vamos en la tabla y cuándo jugamos el clásico, muchachos. El clásico y lo más importante después de ser campeón. Y te pasan la factura. Y mira si no es importante. Y mira si no es importante. Si no salís campeón, pasa a ser la vida. Te pasan la factura. Te pasan la factura. Pero River y la Copa Libertadores este año. Al Mirón, ¿qué factura se le pasa? La primera ronda de la Copa Libertadores, Boca no hace sentir de hincha lo que está diciendo. Además, Boca hacía 1.352 años que no perdía dos clásicos seguidos en el mismo año. Está mintiendo. Sí. No, está mintiendo. Pasó con Al Mirón. No. Había en la historia solamente cuatro entrenadores perdieron los dos clásicos. Gringo, gringo. No, no. Cuatro entrenadores. Esto es dato. Guillermo Barros se creó en 2018 periodos finales, no dos clásicos. Es otra cosa. Cambiar de tema. Dos clásicos. Es otra cosa. Es peor perder dos clásicos en el torneo local que perder dos finales. Boca solamente en la historia con cuatro entrenadores perdió dos clásicos. Dale. Pasó con Al Mirón y al Mirón le facturan. Que perdió los dos clásicos con Boca. Que lo dejó fuera de la Copa Libertadores. Que no ganó campeonato local y que perdió la final de la Copa Libertadores. Te pasan la factura cuando no ganás un clásico. Un clásico vale un título. Estos muchachos se descansan solos, boludo. Por ser la figura River y jugar en una posición en la que River no tiene un reemplazante natural con mucha experiencia. Más allá de que Roberto potencialmente la va a romper. No sé si no han venido a... Epa, epa. Están pegando a todos. ¿Vas a pedir disculpas? ¿Por qué? A todos los que decían que River no ha necesitado un 9. Yo pregunto si Edul va a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque claro, porque la semana pasada Gastón ratificó su idea de que River tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Y hoy estamos preguntándonos quién juega por Borja. Así que yo mínimamente espero un pedido de disculpas a la población futbolera. No, al revés. Yo creo que muchos hinchas de River se dieron vuelta con el paso de los partidos. Y los que están enojados por el marcador eran no tanto. Gastón, Gastón. Hasta Fonseca quieren ahora. Para, para, Gastón. Hay que esperar. Yo estoy con vos. Para, 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 Gastón. Hasta Fonseca quieren. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. En el medio del mercado decían que River no tenía equipo. No, no, no. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. River tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Dicho esto, yo ratifico lo que vine diciendo todo el verano. River necesita un 9. Y cuando Lucas me decía, ¿para qué? ¿Para qué? Si Borja... ¿Para qué compite con Borja? Sí. Porque si Borja se refría, no tenés 9. Una variante no se falta. Vamos, analizamos los planteles según si gana. Si gana... Yo lo dije antes que piense campeonato. Buenísimo. River pregunta un 9. ¿Y se reían? ¿Cómo va a traer a López? Si tiene a Borja. Sí. Juan, te hago una pregunta. ¿Por qué tienen que competir? Era porque no pagaba el entrenador. Se dijo otra cosa. Que a Borja no le gustaba competir. Con eso no trajeron... Eso lo dijo el técnico. Juan. Eso lo dijo el técnico. Para Denicelli, Colidio no puede jugar de 9. Porque de hecho en una final... Colidio no, de 9, Colidio no. Colidio de 9, o sea. Tiene opciones de Solar y Colidio. Tiene opciones de... El gringo se para de pie. El diablito titular. Cinco volantes y Colidio de 9. Roberto. El diablito. Y tiene la opción de Roberto. Esta última me parece que va... Te sumo otra, Juan. Un poco más atrás del resto. Claro. Básicamente porque sería demasiado ponado. Para mí no compra... Ahí estaría... Hay otra opción. Jugó bien contra Central. Yo recuerdo mal. Hay otra opción. Hay otra opción. Para Boca no sería fácil si le juegan los dos rapidito arriba. Para el EMA y... Porque no da referencia. Sí. Una que entre Solari. Otra que entre Cheverry. Otra que juegue Roberto. Y la otra que juegue más tanto uno. Bueno, entonces... Está con problemas arriba o está sin problemas? Pero ninguna es 9.